Música Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En el año 2022, el magíster médico veterinario José Bertoli, profesor asociado del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, asesor privado en leche y carne, nos comenta la convocatoria que tuvieron para ir a México. Convocado en primer lugar por la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, una universidad realmente muy grande, es la más importante de México, específicamente por la Facultad de Ciencias Veterinarias, para dictar una serie de cursos, en mi caso dicté cursos de producción animal, enfocados principalmente a lo que es la parte de nutrición y reproducción, tanto en rodeos de cría como en rodeos de leche. Y posteriormente también estuvimos charlando el tema de micotoxinas, cómo afecta a la salud humana y a la salud animal, que es un tema que hoy está tomando mucho relieve a nivel internacional, digamos. Así que eso en principio fue el inicio del viaje, digamos. ¿Cómo es la alimentación que le dan al ganado lechero? Los sistemas de producción que estuvimos viendo, que fueron desde 500 vacas hasta 16.000 vacas, el más grande, son sistemas que se llaman de dry lot, sería corrales a cielo abierto, solamente tienen techada lo que es la pista de alimentación y un pedacito un poco más, porque pueden trabajar con esos sistemas de dry lot porque son zonas donde llueven apenas unos 300 milímetros al año, así que no tienen problemas, digamos, de mucho barro, y porque además la humedad es muy baja, y por lo tanto la vaca sufre mucho menos el calor que aquí en Santa Fe, específicamente, digamos, con las mismas temperaturas, pero acá tenemos el doble o más de humedad, las vacas sufren mucho más. El tema de alimentación es muy básica, siempre trabajan con silajes de maíz, con un voluminoso energético, no trabajan con silos de alfalfa, trabajan con heno de alfalfa, megafardos de alfalfa, utilizan mucho la harina de canola, que sería un proteico, un subproducto proteico, o de soja, harina de soja, y utilizan algo de semilla de algodón, o sea que es una alimentación similar a la nuestra, digamos, no hay grandes variaciones. Por supuesto el uso de sales minerales. ¿Las sales minerales de qué manera? ¿Inyectable? Las sales minerales las utilizan en el mismo mixer, en forma de granulada o polvo, dentro de una premezcla, con algunos otros aditivos, específicamente, bueno, monencina y algunos otros. ¿Qué otras actividades realizaron por México? Hicimos los cursos para la Sociedad Autónoma de México, y después con el laboratorio Biogénesis Vagó de México, lo que hicimos fue una recorrida por Torreón, que es una zona netamente lechera, con una concentración muy alta de vacas, y por la zona de Guadalajara, también que no es semiálida como Torreón, pero es una buena zona lechera también, y con producción de ganado de carne. Y lo que fue, básicamente, en esa gira fue hacer capacitación a distribuidores, con sus veterinarios, y asesores de campo, en lo que es la parte de estrés oxidativo, digamos, y la importancia que tiene el uso de los antioxidantes, básicamente, de los microminerales, hablando de selenio, cobre, manganeso, y sim. Todos esos microminerales los puedo tener en una piedra que se la dejo ahí a la vaca para que la lame. Sí, la vaca, este pie para algo muy importante, la vaca puede lamar toda su vida un pan de sal duro, duro, no estoy hablando de los semiduros, los blandos, pero los panes de sales duros, que hay muchos en los campos, uno los ve mucho, sobre todo en los rodeos de cría, realmente lo que la vaca puede levantar, la amiendo todo el día de un pan de eso, no es más de 3 gramos. Y con 3 gramos, evidentemente, no podemos hacer una suplementación, ni de un macro, ni de un micromineral. Entonces, digamos, no es aconsejable el uso de esos panes duros, que son piedras de sal, se llaman piedras de sal, que se ven mucho en los campos, es lo mismo que no dar nada. ¿Cuál es la tecnología que usan ahí en México para suministrar sales a los animales? Bueno, todo lo que es la parte de macros, no solamente en México, sino en todo el mundo, se hace por vía oral, porque los requerimientos son en gramos por día, 80, 100, 120, depende del macromineral que estemos hablando. Lo que es la parte de macrominerales, no tengo otra forma que darla todos los días con la comida en el mixer, por el volumen que hay. Ahora, los microminerales, hay determinadas etapas de la vida productiva de un animal, por ejemplo, una vaca lechera, lo que es el periodo de transición, 25 o 30 días antes del parto, 25 o 30 días después del parto, donde sabemos que está inmunológicamente deprimido, está metabólicamente muy exigido, donde tenemos que recurrir al uso de los microminerales en forma inyectable. No hay otra forma de poder ayudar a la vaca que no sea con microminerales inyectable. O sea, que hay que aprovechar alguna oportunidad que tengo de la encierra para inyectarlo. Sí, en tambo no hay problema, porque las vacas prácticamente están todos los días pasando por la manga, si uno quiere, así que no hay problema en suministrar ese tipo de, hacer esa suplementación, digamos, inyectable. ¿Qué cantidad, cuántas dosis hay que darle en ese periodo antes y después del parto? En general se aconseja hacer una, como también, digamos, trabaja sobre el sistema inmunológico, mejora el sistema inmunológico. Ya en la etapa del secado es importante, porque estamos previniendo las posibles nuevas infecciones. Y después, en el periodo preparto, digamos, cuando ingresa a preparto, los últimos 25 o 30 días antes del parto, donde tenemos requerimientos altos por parte del feto, sobre todo, y por parte de la glándula damaria, que está formando calostro. Y en el periodo postparto inmediato, digamos, también, un refuerzo. Yo creo que el tema minerales, a quienes más debemos hacer o tratar de informar, es al productor. Porque normalmente, salvo algunas deficiencias que son muy elocuentes, digamos, que se ven a simple vista, por ejemplo, la deficiencia de cobre, donde se ve el pelo amarronado, las otras deficiencias los productores no la ven. Entonces, es como que tampoco ven la ventaja de usarlo. Lo que sí sabemos es que los antioxidantes son fundamentales, porque cuando hay un exceso de producción de radicales libres, que ocurre normalmente, porque es parte del metabolismo celular, si no tenemos buena cantidad de antioxidantes, las células se dañan y se mueren antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!